Yo, 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 yo Te cae una bala en tu jodida cara Yo me divierto mientras mi arma dispara Ya no puedo aguantar la carcajada Estás en mi mundo, no en tu cuento de hada Tú pensaste que yo me olvidaría de ti De tus ofensas, de tu falta de respeto Quiero que entiendas y te metas en tu cerebro Yo nunca olvido Asqueroso puerco No soy uno más al que puedes golpear, insultar Yo soy de esos que te van a hacer pagar Muy cara tu osadía, se borra tu alegría Mis balas en tu cuerpo, tú antes sonreías Mira cómo me divierto y me lavo en tu sangre Mi rostro salpicado y mis manos manchadas Te ataque frente a frente y quedaste como un padre Nunca debiste ofenderte ni meterte con mis palas Yo era tan feliz en aquellos tiempos Siempre viviendo al margen al lado de los viejos Que me aconsejaban que despoje de una vez Mi ira, mi rabia, con alguna Conjudé sus palabras, calaron en mi día a día Ya no podía seguir con esta pesadilla Tenía que desfogar de un momento a otro La locura y la pasión se desataron en mi cuerpo Saco la pistola, todo me llega al huevo Estoy descontrolado, ya no puedo con esto Todo mi ser se invade de la furia letal Vudo criminal, hoy llegó tu día final Quiero tu cabeza, tenerla entre mis manos Te miro a lo lejos, va a comenzar el acto Qué fácil para mí sería dispararte a lo lejos Ver cómo te desparramas y todos perpujos Pero quiero ver tus ojos, tus gestos de dolor Puto violador, asqueroso asesino Te cargaste a mi pana, a mi mejor amigo Y no feliz con esto, ultrajaste a su hermana Asqueroso, mutante, perro violador No te dio pena, ni la más mínima compasión Ahora yo marcaré su honor Y vengaré su memoria Te voy a eliminar escoria Y lo haré de una manera más lenta, más dolorosa Para que tú lo sientas, es otra cosa Me acerco lentamente y te toco el hombro Pum, pum, en el brazo Y después entre los ojos se me pasó la mano También el frenesil, carajo, mato un perro Que nunca debió existir ¿Sabes qué? Ahora me siento más contento Me bajé una lacra, un humano de excremento ¿Te gusta mi experimento de la sangre salpicada? Me tomo tu líquido vital, en tu puta cara Quizás estoy muy loco, hablando estupideces No tengo ni idea de lo que dirán los jueces Será mi gran defensa, hablar de la venganza Que muchos la detestan y por eso no avanzan Eliminen a la mierda que les hizo mucho daño Y vean poco a poco cómo elevarán los escaños No se pongan tristes y menos con conciencia Agarren bien sus armas y que empiece ya la fiesta Yo lo hice y les doy este puto ejemplo Moriré en la guillotina, pero muy contento Kao Gao Jao D.R Di 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 Show Una vez más Venganza Gracias por ver el video.